Ahora ya no me quedo más muda, sé que tu amor Ya sería el término, duele pero acabó Es difícil pero ahora imposible asimilar Que realmente perdí, ya debería partir Aunque pase el tiempo y si esté listo nadie más recuerda que no hay nada Quiera que no olvide decir, yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la piel ya, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está en mí, cuide lo que yo soñé Siempre quise hablar a mí, de corazón a veces Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo entendí, pero yo no gané La persona que tiene lo exceso a tu corazón Mira que bendición, puede ser yo Y aunque pase el tiempo y si esté listo nadie más recuerda que no hay nada Que hay alguien que me olvide de ti Yo sé Y tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la piel ya, de pronto no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está en mí, cuide lo que yo soñé y siempre quise estar a mí Y si tuviera una concunidad, me cambiaría en fila a todo Pero yo no podría conmigo La verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Y entiendo, no es para ni verte que haré siempre Sé que pase el tiempo, si estás feliz con alguien Y entiendo, no es para que no hay nada Que hay alguien que me olvide de ti Yo sé Y tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la piel Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está en mí, cuide lo que yo soñé y siempre quise estar a mí Y si tuviera una concunidad, me cambiaría en fila a todo Pero yo no podría conmigo La verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Y entiendo, no es para ni verte que haré siempre Y si te pergunto, no es para ni verte que haré siempre Gracias.